¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ultra Luna y en este episodio... vamos a ir a los jardines de Pony y por cierto, no hace falta que sigamos utilizando más el Olfateo Stoutland por aquí por la llanura de Pony porque estuve mirando en Bulbapidia qué objetos ocultos había por aquí para ver si valía la pena seguir utilizándolo o no y vi que el único objeto oculto que había por aquí era un PP Máximos que estaba al pie de este árbol y dado que ya lo cogí en el episodio anterior, pues... no, no hace falta seguir utilizando por aquí el Olfateo Stoutland en fin, a los jardines de Pony que nos vamos ¡Ah! Así que aquí es donde nos encontramos con Sineidexio bien, bien pues bueno, parece que voy a conseguir la piedra activadora en este mismo episodio yo pensaba que iban a estar por otra parte y que conseguiría la piedra activadora en el siguiente episodio tras encontrármelos, pero no resulta que nos los encontramos aquí justo a la entrada a los jardines de Pony así que conseguiremos la piedra activadora ahora mismo joder asco de silla que nos van a deshirrear, tío tendría que ser letras en uno o algo y bueno, no no vamos a conseguir la piedra activadora ahora mismo tampoco vamos a conseguirla después de un combate contra Dixio vale, ya sé que es muy malo ya sé que es muy malo el chiste pero es que no voy a evitarlo, lo siento no puedo evitar nada, tío es que no puedo evitar nada tendré que utilizar más doble equipo así igual logro evitar hacer esto joder voy a parar ya que al final voy a estar aquí media hora haciendo chistes en fin ¿qué tal estás, Lex? me ha dicho un pajarito que te has coronado como campeón de lola ¡enhorabuena! mientras tú te dedicabas a volverte más fuerte haciendo el recorrido insular nosotros hemos estado investigando la superpulsora Steta se me hace un tanto raro estar aquí tan lejos de Kalos hablándote de la mega evolución ya que los tres somos entrenadores en lugar de explicarlo con palabras ¿por qué no te mostramos en vivo y en directo lo que es la mega evolución? con mucho gusto con mucho gusto vamos a ver lo que es aunque ya lo sepamos pero bueno no está mal repetir en fin Dixio abre con un espeón y nosotros sacamos a Desiduai bueno vamos a utilizar el golpe bajo para acabar en cero coma espero que vaya a lanzar un movimiento de ataque no ha lanzado un movimiento de estado cambia fuerza pues vamos a volver a intentarlo por favor esta vez lanza ya un jodido movimiento de ataque por favor bien ahora si intento lanzarlo y me lo pude cargar oh fue un poquito pesado y tal pero bueno ya me lo he cargado y ahora el siguiente bien Chomper ha llegado en el nivel 79 y ahora el siguiente Pokémon va a ser Slowking pues ahora vamos a sacar a Starmy va a parar un poquito y tal para cargarme este Slowking voy a necesitar dos rayos porque es muy bulky por la vida especial pero bueno es lo que hay y hace joya de luz va poca cosa bueno tan poca cosa no pero vamos nada comparado a lo que le va a hacer este otro rayo adiós Slowking bien toma ya un crítico aquí no ha importado nada en fin siguiente Pokémon de Elexio Rai Chuelola pues bueno vamos sacando al Icon Rock para meter la paga extra y tal y que se aplique la moneda moneto el efecto de la moneda moneto perdón hablemos mejor bueno pues vamos con la paga extra que ha usado reflejo sí ha usado reflejo es que me desconcentré un momento y no pude ver bien el nombre del ataque pero vamos a ver la animación y al recordar más o menos la longitud del texto ya puedo intuir que no es mejor y sí así es pues ahora no me lo cargo con un solo golpe con triturar ni de Blas pero bueno sigue siendo Chuhit Keo y aquí no hay peligro de quedarme paralizado toma ya ah que fue crítico perfecto algo que me guste de Raichu de Rola es que no hay peligro de quedarme paralizado si le pego con un movimiento de contacto ya que tiene cola surf y no electricidad estática como puede tener un Raichu normal aparte de para rayos en fin el siguiente va a ser Metagross y a ver saco a Chumper o saco a Meltdown ahora mismo va a a jugar a Karao Cruz para el cuidado de los dos saco pero no nada de eso vamos a sacar ahora mismo a Magmortar y luego ya para acabar con su Galakazam bueno mejor dicho con su Megalakazam ya sacaré a Krukadael así hacemos el combate lo más variado posible y lo más fácil posible hay mierda 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 sin querer toqué niebla clara suerte que esquive el cabezazo zen toqué mal la pantalla y toqué sin querer niebla clara tío vaya mala potra por fuerte tuve buena fuerte esquive el cabezazo zen y todo gracias al afecto en fin ahora vendrá Alakazam con su Alakazamita dejemos que Chumper se encargue de él bien intimidación le quito ataque y ahora vamos con triturar me outpidera y me cascará un golpe de los fuertes pero ni de Blas me tumba de un solo golpe ahora sobre el rastro copiará intimidación y nos bajará el ataque pero no importa porque Crocodile sigue teniendo ataque de sobra para poder acabar con Megalakazam y viene una onda certera va a ser una opción de los fuertes pero no va a acabar conmigo ha hecho un poco más de daño del que esperaba la verdad pero vamos no ha acabado conmigo como vaya a venir claro me quedé a putos cuadros al ver que aguantó pero ahora ya lo entiendo ahora ya lo entiendo perfectamente había olvidado el reflejo había olvidado el reflejo tío si son gilipollas pues al final sé que importó la intimidación yo creo que si la intimidación me lo hubiera cargado pues el reflejo me pío por sorpresa pero ahora vamos a jugársela vamos a jugársela vamos a sacar a The Sidhuay venga repite esa onda certera lo ha hecho pues ahora vamos con golpe bajo lanza un movimiento ataque bien lo ha intentado hacer y ahora nos lo cargamos crítico necesario salió esto tendría que haberlo dado crucodile todos mis pokémon lo han dado todo y no ha sido suficiente el entrenador lleva la piedra activadora y su pokémon la megapiedra eso es todo lo que se necesita para activar la mega evolución en los combates si eres capaz de utilizar una super pulvera Z seguro que podrás usar una piedra activadora en resonancia con las megapiedras con una piedra activadora podrás hacer mega evolucionar a cualquier pokémon que lleve la megapiedra adecuada toma esta alakazamita es la megapiedra que permite evolucionar alakazam pues muchas gracias ¿por qué no vaya a utilizarla? perdón tiene que eruptar bueno mediante la super pulvera Z los entrenadores pueden transmitir sus sentimientos a sus pokémon y de esta manera pueden ejecutar los movimientos Z si lo piensas bien lograr la mega evolución puede ser si lo piensas bien lograr la mega evolución no puede ser muy complicado para los entrenadores que ya usan esos movimientos debemos irnos ya nuestras investigaciones nos reclaman vamos ya vamos ya si lo sé tengo que mejorar mi pronunciación en francés porque se es un merde ahora mismo me lo paso mejor mis conejando en la Pokédex y organizando todo la verdad pues bueno jugamos a la rotombola un poco de néctar violeta por ahí no escupo en esa amistad no me están fijando en el simbolito de abajo pero yo no lo pude intuir por aquí hay más objetos ocultos no mire si había muchos objetos ocultos por aquí o no ah por cierto aquí nos encontraremos a la actriz Landria y podremos librar nuestro último combate contra ella en el cual utilizará al estilo refinado de Oricorio ya sabéis el tipo volador fantasma ¿sabes? una vez me hice daño y probas cargó conmigo y me llevó hasta la ciudad que amable es tu Pokémon pero en cambio no nos quiere hablar vale parece que he sido muy precipitado es coña es obvio que como estaba apuntando hacia ella pues hablé con ella y no compro papas era por hacer la coña en fin cojamos este néctar violeta en fin ¿algún objeto oculto por aquí cerca? vale parece que no pues nada vamos a ir subiendo y a seguir olfateando mientras un objeto visible pero está un cacho arriba y ahí está el otro néctar violeta que hay por los ajatines de Pony bueno vamos a ir todo el rato ahora porque aunque aún queden 4 minutos para que se apague la pantalla porque llevo 11 sin hacer nada mejor irlo haciendo ahora para no llevarme un disgusto después en fin aquí está el objeto visible que vimos antes que es una lente reciá muy bien muy bien esos objetos recios vienen genial para el competitivo y tal son súper útiles para el entrenamiento con EBS parece que hay poco objeto oculto por aquí aquí está la andría sabía sabía que estaba aquí incluso antes de encontrarme por casualidad con que aparecería aquí ya que si la había visto en los demás jardines era obvio que aquí también estaría pero vamos lo que no sabía era dónde estaba pero ahora así que lo sé en fin pongamos al principio del equipo a Lycan Rock y vamos a derrotarla Andalex tú por aquí me recuerda me acabo de liar a leerlo tío Andalex tú por aquí me alegra verte de nuevo me recuerdas ¿no? soy Landria la entrenadora que aspide a ser actriz mi periplo mi periplo en busca de nuevos estilos está llegando a su fin ya puedo dejar ya puedo dejar obnubi joder vaya palabra más rara es que mi puta vida la había oído ya ya puedo dejar obnubilado a quien contemple mis actuaciones ¿qué tal si echamos un combate para poner a prueba el último estilo que he practicado? por supuesto no sabes qué alegría me das empecemos sin más dilación que no quepo en mí de emoción con gusto con decoro y fricción este estilo te mostraré fino y exquisito es pero no por ello cederé ni ganas tengo de que lo hagas por voluntad propia pienso obligarte a ello derrotándote el estilo refinado de Oricorio es bastante bonito pero tendremos que acabar con él primero vamos con la paga extra y nos hace tajo aéreo poca cosa pues vamos a acabar con esto con un triturar adiós bueno pues ya está ah el quit de la cuest ah el quit de la cuestión es qué hacer cuando el oponente tampoco está dispuesto a ceder de veras que te estoy agradecida por haberlo usado con tal incolex tu fiereza en combate me ha permitido pulir al máximo mi estilo refinado a otra cosa mariposa y ahora nos va a dar algo muy útil para mi deciduai muy útil te estoy muy pero que muy agradecida he aprendido mucho gracias a ti y ahora me atrevo a usar todos los diferentes estilos a la hora de interpretar algún papel por fin puedo convertirme en actriz en vez de un autógrafo a ver qué tal te parece esto la mt75 danza espada cuando haganos cuantas cosillas se la pondré a mi desir ahí en lugar de hoja filada veréis que bien golpeará entonces cuando me haga famosa ya hablaremos de nuevo sobre ese autógrafo te parece espero que nos veamos de nuevo algún día mientras tanto a esforzarse para que nuestros sueños se hagan realidad de la lola pues fuerte con ello a ver algún objeto oculto por aquí aquí tenemos una mt ¿cuál era? sofoco esta se encontraba por aquí por los jardines de casi digo los jardines de bola bola cuando estamos en pony que si la mt50 se encontraba en pokemon foliar una también en los jardines de pony o se encontraba en otro lugar voy a mirarlo un momento en el móvil esperad tranquilos que lo encuentro en 0, en 0,1 milenios es broma voy a encontrarme unos segundos a ver este de anuncios sí también estaba aquí en pokemon foli luna bueno pues ya no nos queda nada para llegar a la entrada a la gruta de desenlace y ahí dejaremos este episodio sí ya sé que quedará cortito pero bueno yo creo que está compensado por la cantidad de episodios largos largos que he subido recientemente pues poquita cofa tenemos por aquí casi salto esa zanja y ahí está la entrada a la gruta de desenlace algo más por aquí sí este objeto visible que es un revivir máximo pues nada vale veo que salto de esas zanjas podemos coger este objeto visible por aquí no le he dado oculto y el objeto visible es una hierba única me gusta pues nada vamos a volver a la entrada a la gruta de desenlace y vamos a dejar aquí el episodio el siguiente episodio ya nos pondremos a explorarla y por cierto ahí es donde nos encontraremos a cigarde bueno saigard pronunciémoslo bien saigard ahí nos encontraremos a saigard tiene todo sentido que lo hayan puesto aquí porque el nombre de este lugar es casi idéntico al nombre del lugar en el que encontramos a saigard en calos en calos el lugar se llama cueva desenlace y aquí en arola es burro desenlace pues bueno vamos a dejar aquí este episodio espero que os haya gustado y hasta la próxima chau